Y por suerte pude encarar y le pegué al arco y entró, como dije recién, así que eso me pone muy contento a mí, pero más contento me pone el triunfo. ¿Tuvieron la decisión hoy sobre todo para pegarle de afuera y que ingresaran las pelotas? Sí, sí, es lo que nos pedía, que nos animemos, que juguemos todos y que sobre todo juguemos y disfrutemos adentro de la cancha. Por suerte salió. Además que son jugadores que tienen pegada, es decir que se puede probar porque saben, Mateo, Vela, Vos. Sí, sí, por eso siempre hay que probar, la cancha estaba un poco mojada, así que era un lindo medio para llegar al gol y por suerte vinieron de esa forma los goles. Dio resultado el sistema con hombres veloces, que funcionó frente a la defensa de Old Boys que no los pudo controlar. Sí, sí, la verdad que dio resultado, por suerte nos salieron las cosas y le salieron las cosas a todos los chicos, había alguno que era su primer partido titular y lo hicieron muy bien y eso nos pone muy contentos a todo el grupo, que somos un grupo muy unido, ¿no? Gracias, Pablo. No, gracias.